En las provincias del Guayas y el Oro, la unidad de delitos energéticos de hidrocarburíferos conjuntamente con la Fiscalía desarrollaron varios allanamientos para desarticular una posible banda delictiva. Aproximadamente 40 mil galones de combustible subsidiado habrían sido desviados con fines industriales. Ocho personas están detenidas. El operativo fue simultáneo en los cantones Guayaquil, Machala y Pasaje. Agentes de la OIDH y la Fiscalía investigan una posible organización que desviaría el uso de alrededor de 40 mil galones mensuales de combustible subsidiado. Hoy en sí nos estaría justificando igualmente los cupos que han sido asignados por parte de las autoridades correspondientes. Tras la fachada de esta mansión de aproximadamente una cuadra, se descubrió que funcionaba una oficina central que controlaría aproximadamente a 30 empresas que están investigadas por el presunto delito de comercio ilegal de combustibles. En esta vivienda al oeste de Pasaje, equipada con circuito cerrado de videocámaras, no fue hallado el gerente responsable. Los agentes recopilaron presuntos indicios para la investigación. Sobre todo documentación contable. También obviamente se ha levantado otros indicios que también servirán para las investigaciones. Estos son equipos informáticos y electrónicos. En una habitación que hacía de bodega encontraron abundante munición y cartuchos de varios calibres, así como licor extranjero de varias marcas. En otro cuarto fue descubierta esta suba metralladora. Aproximadamente más de 5 mil municiones. Mientras en el quinto piso de este edificio al este de Machala, los investigadores incautaron una computadora portátil. En el oro no se produjeron detenciones. Más en Guayaquil lograron la detención de ocho personas que en las próximas horas serán presentadas a la audiencia de formulación de cargos. Mario Pinto, Gama Noticias.